En la vida, nosotros somos puestos como en un gran gimnasio, en hebreo decimos Heder Kosher. Heder Kosher vendría siendo traducido como una habitación donde vas a ser apto. Kosher es algo apto, algo aceptable. Y tenemos que saber que el mismo Yeshua, el Mesías, que es la más alta palabra que podemos recibir nosotros, porque no nos habla de sí, sino las palabras que el Eterno pusiera en su boca, esas son las que nos va a hablar, nos dice, en el mundo hallaremos aflicción. Lógico que tenemos que hallar aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros somos como gorditos, como gorditos que tenemos que entrar por una puerta estrecha. Si queremos entrar por esa puerta estrecha, tenemos que bajar algunos kilos para otros muchos kilos. Y vemos como ese señor que acaba de llegar. Él es una persona que se ve que es robusta, que es deportivo, tiene buen físico. Pero para tener ese buen físico, todos los días tiene que venir a entrenar. Y así somos nosotros. Todos los días el Eterno tiene que levantarnos. Y así como este señor está entrenando, ponernos a entrenar. Solamente que él lo hace en el área espiritual. Por eso, en la vida, nosotros vamos a pasar por varias etapas. Desde que somos pequeños. Cuando alguien viene a un lugar de gimnasia, se le recomiendan ciertos ejercicios. El instructor le pone ciertos ejercicios. Y le pone ciertas rutinas. Entonces va a haber un momento donde te van a pasar por las sogas. Te van a pasar por esta soga. O sea, cada uno de estos aparatos está diseñado para trabajar un área de tu cuerpo. Asimismo, como vemos, por ejemplo, que él está haciendo ciertos ejercicios. Está trabajando los músculos de las piernas, los músculos de la espalda. Así, cada prueba por la cual nosotros tenemos que pasar, trabaja un área de nuestra vida espiritual. Y nos va fortaleciendo. ¿Y qué es lo que quiere el Eterno? El Eterno quiere prepararnos para cuando tengamos que salir, ¿a dónde? Lo vemos ustedes acá. Al desierto. Tenemos que estar listos allí. ¿Y qué es lo que quiere preparar en nosotros? Quiere preparar en nosotros la fe, emuná, la confianza, el vitajón y la paciencia. Esa capacidad de soportar las pruebas sin derrumbarnos. Para eso nosotros necesitamos, como este hombre que está aquí, todos los días entrenar para estar en forma. Para no ser unos gorditos espirituales. Unos gorditos espirituales que estamos llenos de pereza, de queja, de queja, de lloriqueo, de mundo, solamente queremos las cosas del mundo, de vanidad, de mentira, de celos, de enojo. Tenemos que bajar eso. Entonces, así, como una persona tiene que prepararse físicamente para salir allí, a pasar un maratón en el desierto, así nosotros también tenemos que pasar por cada uno de esos instrumentos, por cada uno de esos aparatos que están diseñados para prepararnos y para ponernos a la altura, para ponernos en forma como el Mesías Yeshúa. Yeshúa es la puerta estrecha. Yeshúa es ese, ¿cómo lo dijéramos? Ese modelo en el cual esos instructores que nos envía el Padre, dentro de los cuales uno de los más grandes instructores que le soltó muchas veces a muchos de sus siervos fue el mismísimo Ángel Malaj, a Satán, conocido como el Diablo. Se lo soltó a Job, a Job, para que lo entrenara en paciencia, en no renegar. Y se lo soltó también, se lo envió para entrenar directamente a su hijo el Mesías, a Yeshúa, durante 40 días y 40 noches en el desierto. Luego les daré un testimonio sobre un encuentro personal que hace poco tuve con él y como desde ahí ha cambiado mis pruebas. Me han puesto en unos aparatos para fortalecer y sacar fuerza espiritual que de verdad están haciendo en mí su función. Amados, cada una de esas pruebas están diseñadas para pulir y lograr el hombre espiritual que el Eterno desea en nosotros. Así que, por favor, demos gracias al Eterno y aceptemos, porque si nos están preparando, es porque Él cree en nosotros. Es porque Él desea que nosotros entremos por esa puerta estrecha y sigamos por ese camino angosto. El camino angosto sería, en el caso del ejemplo que les estoy dando, este hombre que todos los días viene a trabajar su parte física. Así nosotros tenemos que venir y trabajar nuestra parte espiritual. Desde Israel, donde nos estamos preparando para la prueba que tendremos cuando seamos llevados al desierto, con todo amor, Beshen, Yeshúa, Hamashin.